Buenas, espero que estén muy bien. Saben que me crucé con una noticia, me crucé, mejor dicho me hicieron llegar apenas se supo, que tanto Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y etcétera, un etcétera enorme, un magnate realmente que la verdad se le debe mucho y también si hay que retarlo por algo de cómo son las cosas en el mundo de ahora es por su culpa, y también Elon Musk, un millonario que está completamente loco, que dentro de todo me cae relativamente bien, iban a pelear. Y obviamente si llega esto a ocurrir, nosotros lo vamos a cubrir, más que seguro, porque esto es como una cuestión un poco, es muy bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, ¿verdad? Y encontré los clips, encontré los clips de lo que, de Mark Zuckerberg más que nada entrenando. Y obviamente tenía que hacer un video al respecto porque la verdad es muy gracioso, para mí es muy gracioso. Obviamente esto no es como para insultarlos, pero sí es para insultarlos, porque la verdad lo que están haciendo me causa mucha gracia. El primer video que vamos a ver ahora es un poco más metido en el jiu-jitsu y un poco de striking, pero más metido en lo que es el jiu-jitsu, porque el que lo está entrenando es Mikey Musumechi, si mal no recuerdo su nombre, espero estar diciéndolo bien, que es una figura muy, pero muy importante en el mundo del BJJ, del Brazilian jiu-jitsu. Mucho no sé de esto, del jiu-jitsu brasilero o del jiu-jitsu en general, yo soy más metido en lo que es sé mucho de karate, sé mucho de Muatai, del headway, del boxeo, por supuesto. Pero más o menos, yo me doy cuenta cuando alguien está haciendo las cosas por primera vez. Porque cuando uno estuvo ahí, te das cuenta muy rápido, cuando alguien está haciendo las cosas por primera vez. Así que, quiero compartir este video con ustedes y hablar un poco al respecto, ¿no? Sin ser tan malos al respecto. Me van a ver reírme, pero es obvio que me voy a reír. Yo tengo la pantalla de ese lado, por eso estoy viendo para allá. Pero, nada, hay cosas que son imposibles de que no me ría, ¿verdad? O sea, sabiendo, es muy difícil no reírse, pero bueno. No, no es inteligente. Ok, primero que nada quiero decir que ya hacer este tipo de cosas es como un paso muy grande en la vida de alguien que nunca lo hizo, ¿sí? O sea, tampoco está tan mal, ¿sí? Pero poniendo, si nos vamos a poner en exquisitos, ok, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Vamos a reírnos de gente con dinero, ¿sí? Yo la verdad, lo que veo, lo que me parece muy gracioso. Primero que nada, inclusive se nota que, inclusive, en lo que es Mikio Musonechi, quien nos está entrenando, inclusive él tiene un striking muy, pero muy, bueno. Algo que vendría de un tipo que se dedica a hacer lucha o que se dedica a hacer shushitsu, ¿verdad? O sea, una basura. Pero es normal esto, ¿verdad? O sea, si uno se dedica a hacer golpe, a hacer striking, es obvio que va a ser superior el striking de uno, el striking que en el piso. Yo seguramente soy una bagosa si me empiezo a revolver en el piso, como lo hacen excelentemente bien los judokas, los que hacen sambo, o los que hacen, inclusive, shushitsu, o más, ¿verdad? Pero, más. O sea, esto está mal. Pero no voy a decir por qué está mal. Musumechi debe saber que también está mal. Pero esto se ve horrible. Yo quiero solamente decir que esto se ve horrible. Y esto no es algo para mostrar en las redes sociales. Ya viniendo lo que es Mark Zuckerberg. Ok, se nota que por lo menos físicamente está bien. Tampoco está mal físicamente. Pero a la hora de golpear, se nota que... ¿Cómo lo puedo decir? Se nota que está sobre extendiendo el alcance y se va a dañar. Y haciendo esto que está haciendo acá... No sé si lo puedo poner un poquito más tarde. O un poquito más antes. Cuando uno golpea de esta manera, ahora, cuando uno hace esto, y hace que el hombro siga... El hombro y el pectoral siga más allá del golpe... Esto. Cuando uno hace eso, es muy posible que uno se lastime tanto los músculos de los pectorales como también de los deltoides. Problema grave. El primer problema grave. Además de estar pegando con guantes que son mucho más chicos y que te protegen mucho menos las manos. Y por los cuales vas a tener muchos problemas si es que no sabes golpear desde un principio. Pero entonces es algo malo. Y ahí lo vemos finteando. Lo vemos finteando a Mark Zuckerberg. Y la verdad que me está haciendo mal el corazón. Sí. Haciendo como que va a tirar un llave y después tira un gancho, ¿verdad? Y después viene esta mano al cuerpo que es rarísima. Yo soy de la gente que piensa que Mark Zuckerberg es un reptiliano, sí. Pero no pensaba que lo era tanto como para verse tan mal en cualquier frame que uno para. ¿Verdad? Ok. Vamos a la otra escena. Está parado de zurdo Mark Zuckerberg acá. A menos que el video esté volteado. Sí, será zurdo. Y haciendo esto que estaba haciendo hace un ratito. Son combinaciones que alguien que está aprendiendo no debería hacer. Porque primero uno tiene que tener lo básico. Esto es lo que siempre me enseñaron a mí. ¿Verdad? Si uno está aprendiendo, recién aprendiendo todo, uno no puede estar haciendo combinaciones complicadas. A menos que ya, ¿verdad? Ya estés metido en el asunto del boxeo, en el asunto de la MMA o de lo que sea. Pero uno no debería saltar de cero a cien a través de este tipo de combinaciones. La combinación del llave y después el gancho con la misma mano no es para nada fácil de hacer. Y aprenderla desde muy al principio, cuando estás entrenando, hace que los circuitos de lo que es ojo, mano y toda la bola te puedas llegar a jugar en contra. Por lo que, por ejemplo, si uno está acostumbrado a tirar el 1-2, uno ya sabe que las manos tienen que volver una vez que hace eso. Si vos te acostumbrás a tirar el llave y después tirás el cross o gancho, como le quieran decir, con la misma mano, te estás acostumbrando a una posición distinta que puede llegar a ser contraproducente si alguien ya te encuentra a la vuelta. Si vos estás acá a rato, esto es lo mismo que pasa con el 1-2. Pero el 1-2 vuelve la mano y va la otra. En el caso del jab y después el gancho con la misma mano, una mano es la que se queda atrás y la otra mano es la que está haciendo toda la acción. Es peligroso. Es peligroso. Vamos a ponerlo de esa manera. Después el hecho de ir con crosses al cuerpo, otra cuestión que es peligrosa. Pero tampoco quiero hacer... O sea, voy a hacer un poco cherry picking, es obvio, ¿verdad? Pero la razón por la que voy a hacer cherry picking es porque lo están enalteciendo todo esto como que va a ser una cuestión real. Entonces, si es que va a ser una cuestión real, esto debería haberlo dicho al principio del video, si es que va a ser una cuestión real, vamos a atacarlo, vamos a atacar no a las personas, sino al hecho como una cuestión real. Ergo, hay que comentarlo como una cuestión real. Entonces, si me ven que estoy siendo muy crítico al respecto de cosas que yo también puedo cometer o que cualquier boxeador puede cometer o persona común y corriente puede cometer, es porque si me lo van a... Si me van a decir... Si yo voy a un restaurante de la alta alcurnia, obviamente yo voy a pedir un buen plato. Y si el plato viene mal, yo lo voy a criticar. Yo lo voy a escupir directamente. No tanto, pero se dan una idea a qué me refiero, ¿verdad? No sé si ahí pueden escucharlo. Esto es algo que ya lo escuché yo. Pero para que sea una idea, casi todos los movimientos que hay, casi todos los movimientos que hay, están siendo coreografiados. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de ver esto, a la hora de ver highlights. Porque literalmente son highlights para Facebook o para lo que sea que hace Mark Zuckerberg ahora. Bueno, no. O sea, si quieren me voy a poner... Si quieren hago un segundo video de esto, poniéndome inclusive más molesto al respecto. Pero se nota que hay un montón de cuestiones al respecto del posicionamiento de piernas y etc. Y el posicionamiento del eje gravitatorio del cuerpo a la hora de tirar golpes, que están mal. Es como esta... Es increíble que cada frame que paro se ve mal Mark Zuckerberg. Como reitero, yo no sabía... Bueno, ya vimos lo que... Si la gente ya está metida en lo que es Mark Zuckerberg, sabe que por cada frame que uno para se ve peor. ¿Verdad? Hay que divertirse de balcimarena. Tampoco quiero ser con malos respetos. Ok. Bueno, acá tenemos el video siguiente. No me quiero enfrascar tanto con ese. El video siguiente está con... Lo tengo acá al artista marcial. Me van a disculpar porque lo tenía por acá. El artista marcial con el que está se llama Kai Wu. Chino. La sombra. Le dice. Va 7'4. Y pertenece a Omnimovement Martial Arts. Tiene mi edad, 95. Es peso pluma, 1,70 de altura, 1,74 de alcance de brazos. Nacido en Japón. De... Nacido en Estados Unidos, pero de descendencia china, creo, por el nombre. Si no me va a hacer disculpar. Y está entrenando con Mark Zuckerberg también. Y este video creo que me voy a ensalzar peor porque este video creo que tiene más striking. Bueno, la patada no fue mal tirada. ¿Puedo llegar a decir eso por lo menos? No, no fue mal tirada esta patada que viene acá. El hecho de que baje tanto las manos creo que me hace mal. Pero la patada no fue mal. Me van a saber decir lo que hacen kickboxing. Sé más o menos los posicionamientos de kickboxing, pero quizás las formas de tirarlo quizás no sean tan... Técnicamente hablando. No sean tan buenas, ¿verdad? Mucho, mucho de este Highlighting y todas estas cosas. Mucho de esta misma combinación de brazos. Guarda como cinturea. Mark Zuckerberg. Vamos ponerlo de vuelta. Mai Tai suena un poroto. Al lado de Mark Zuckerberg haciendo esto. Primero que es increíble. Es increíble lo mal que se ve Mark Zuckerberg. Perdón, la cámara ni siquiera la cámara se puede aguantar lo que estamos viendo. Es increíble como se para... Cualquier frame que uno para de Mark Zuckerberg no se ve como un ser humano. Es increíble. Ahí guarda el cintureo que no fue para nada coreografiado. Yo quiero decir que esto es todo super duper humano. Super duper real. Ok, acá hay un video de DJ. Vamos a saber decir los que hacen BJJ si está bien o mal. ¿Qué es el BJJ o Sprezzling ya esto? Un poquito más de eso. Yo estoy más ubicado en lo que es el striking. Si algo se ve mal, cuando alguien hace striking durante mucho tiempo. Y ve striking durante mucho tiempo. Puede ser kickboxing, como dije con el anterior. Karate. Artes marciales mixtas. Let's way, que es una de mis artes marciales favoritas. Uno se empieza a dar cuenta cuando hay cosas que se ven mal. Quizás para el ojo común y corriente hay cosas que no se ven mal. Pero para mí sí. Entonces hay una acción que se viene ahorita. Es acá. Esta patada que tira. Esto se ve muy mal. Algo que sí aprendí, me acuerdo, en Karate. Es que sí o sí cuando uno está pegando una patada. Uno tiene que saber girar la pierna que está apoyando. La tiene que saber girar. ¿Verdad? Por sobre lo que son las bolas esas que hay en nuestros pies. La tiene que saber girar. Como cuando uno lanza un cruzado que tiene que saber girar toda la cadera. Lo mismo pasa con cualquier arte marcial con las piernas. Como puede ser el kickboxing o como puede ser el karate mismo. Taekwondo también. Y acá me parece que no está pasando. Por lo que estoy viendo. Perdón por ser tan malo el Mark Zuckerberg. No me bloqueé Facebook otra vez. Acá se ve... Esto se ve asqueroso. Y esto se ve mal. Horrible. No malo. Horrible. Había algo que había visto así a la pasada también. Un golpe que le llegan a pegar. Que le van a pegar pero no le pegan a Mark Zuckerberg. No sé si está en esta compilación. Bueno, acá sí no sabes. ¿Sabes? Obviamente que acá no me sigo con la cabeza. No me volvamos locos al respecto. Acá cabeceando otra vez. Guarda. Guarda, eh. Guarda, guarda. Miren primero. ¿Y ves? Yo me muevo total rápido. Acá sin la rotación. Acá, acá. Esto. Esto es lo que... Esto es lo que me hace. Esto es lo que me hace. Cierra los ojos. Pensad que estoy bien en la mano. Además, hay que cerrar los ojos. Cuando estás boxeando, cuando estás haciendo cualquier arte marcial, no hay que cerrar los ojos. Es difícil. A mí me costaba al principio. Pero se me fue pasando la manía. A todo el mundo se le tiene que pasar esta manía. Porque si no... Pasan cosas. Lo guarda con el takedown. A ver si lo logra. El takedown de una sola pierna. Es que es locura, eh. Uh, guarda con ese aperto a la fuerza. Y va sacándose las muñecas del lugar. Bueno. Como vimos, una bestia. Mark Zuckerberg. No solamente a la hora de hacer millones, sino que también en lo que es el BJJ y en la MMA. Sin haber hecho absolutamente nada en su vida al respecto. No tengo Eclipse. De... No tengo Eclipse, perdón, eh. Pero no tengo Eclipse de Elon Musk. Pero yo soy... Yo soy un stan. Yo soy un fan de Elon Musk. Así que yo me tiro para Elon Musk en este tirotote. Que no se me pongan nerviosudo. Igual Mark Zuckerberg. Pero me parece que gana Elon Musk. Espero que les guste este... Este video que ya alargó un poco. Pero espero que les pueda... Que sea de su agrado.